¡Hola a todos! Bueno hoy quise hacer un vídeo un poquito fuera de lo normal que lo pensé hacer hace muchos años pero no quería arriesgarme a recibir un ban o algo por el estilo porque nunca he recibido ningún ban en mi vida en ningún juego y pues obviamente no quería que WoW fuera la excepción así que lo aplacé muchísimo pero igualmente el dueño del servidor que pues afortunadamente ustedes saben que puede hablar con dueños de varios servidores dijo que no iba a banearme así que estoy tranquilo por ese lado y hoy vamos a ver cómo entrar a las criptas de Karazhan que como todos saben es una zona bastante controversial y exactamente nadie sabe por qué no la han removido del juego ya que solamente hay rumores como digamos de que esta área iba a incrementar la edad mínima para los jugadores y cosas así no está de más decir que lo más probable es que en sus servidores puedan recibir un ban o una suspensión mínima de la cuenta pero eso depende de los administradores tampoco quiero que me digan en comentarios o algo así que los banearon por mi culpa porque les estoy avisando así que si ustedes quieren tomar el riesgo ya es problema de ustedes así que nada necesitamos cuatro cosas para empezar primero paciencia mucha paciencia porque hay que hacerle un glitch a las paredes y pues ustedes saben que yo no soy muy de usar bugs pero es la única forma de entrar segundo una montura grande puede ser un protodraco tercero y esto es opcional una silla de pesca y cuarto elixir es de trago nublo si no eres un mago y bueno para empezar tenemos que ir a tanaris exactamente a gandeth-san y vamos a buscar esta npc que se llama sprinkel y luego vamos a comprar muchos de estos elixires luego vamos a tener que ir al paso de la muerte exactamente donde se encuentra localizada la raid karasan que está al lado izquierdo del mapa donde está el portal oscuro con el que vamos a a la terrayende una vez estemos aquí exactamente vamos a usar la montura grande para atravesar la pared o la silla de pescar que yo prefiero usarla por comodidad una vez dentro de la pared vamos a ver un pequeño recuadro de color azul que es el que vamos a usar para atravesar la pared tienen que buscar algo que los deje saltar totalmente a la altura normal debajo de esta pared no que saltes y como que algo te empuja hacia abajo una vez ya en posición tenemos que buscar los elixires que compramos anteriormente porque necesitamos al menos el buff que nos vuelve pequeños y la caída segura estos buffs son aleatorios así que pues bueno por eso es que necesitamos varias pociones listo cuando seamos pequeños y tengamos la caída segura tenemos que saltar directamente hasta ese gráfico que después de un par de intentos lo van a lograr ya que realmente si es bastante complicado entrar a menos de que seas un mago por obvias razones después de varios intentos y paciencia que fue lo primero que dije el requisito ya estarían dentro y no pueden salir hasta que utilicen piedra de hogar que es la única forma que conozco de salir y mientras voy explorando quiero dar algunos saludos que tengo bastantes acumulados mientras voy caminando así que quiero mandarle saludos a gangstons de ragnarok a dark angels de monster wow a this pocket de monster a utadel de monster a tira el de war main creo que son los mismos nesrad de guerreros por la paz a dead is near de monster y a de pecador jajaja de monster wow y pues nada eso sería todo por ahora voy a dejarles un momentico más mientras voy caminando y ojalá les haya gustado y les haya servido para la gente que es curiosa y le gusta buscar cosas ocultas en wow activen la campanita para poder recibir las notificaciones de cuando subo un vídeo y no siento más hasta la próxima y